Mucho gusto en conocerte, ¿verdad? Soy un primer diablo de capa Estoy saco yendo, se capa Vamos a coja, vamos a jangir Sé que a ti te gusta hacer lo de ahí ¡Ale, mamacita! Vamos hasta el piso Que la noche es larga Vamos a disfrutarla Vamos a bailarla Después de controlarla Que la loca, loquita, se quita la locita Le vuelto la orejita y le hago coquillita Mami, esto no para, seguimos hasta mañana Después de tanto trago una vaina bien bacana Mami, esto no para, seguimos hasta mañana Después de tanto trago una vaina bien bacana Dale, mami, dale, ven pa' acá Así como no mueve, échalo pa' atrás Mami, dale, ven pa' acá Así como no mueve, échalo pa' atrás Dale, dale, échalo pa' atrás Dale, dale, y dale, quédate Él se va a nomero, ese es mi amor No esa hay nubia, increíble, eso es mi amor Ahí iba de sounds Through moqui yo, no, letti dosĩa Compamelo anual no pa' atrás ¡Gracias! ¡Gracias!